Mueve entonces Calapeguá. Ahí está Montiel. Señoras y señores, son el silbato. En marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol. Aquí va. Cuidado, le queda ahora a Torales. Gol. Candia. Gol. 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 De Calapeguá, Calapeguá, señoras y señores, Alberto Montiel. Sí. Ahora interviene Coronel. Ahí está Coronel. Va tocando para Aquino. Atención con esta carga Díaz. Le queda ya la, ya la, ya la remata. Gol. 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 De Calapeguá, Calapeguá, señores, sí, señores. Más o menos se le nubló el panorama al conjunto carapeguaño. Para tener mayor emoción. Cuidado aquí. Y eso es penal. Penal. Sí, señor. Penal para Nacional. Palma sanciona entonces la falta dentro del área. Atención, aquí está Valdés. Valdés. Gol. 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 De Nacional Nacional de Huillahú, de Peral. La gente que se pegó el viaje, por lo menos también termina gritando un gol. Queda eliminado el conjunto de la Academia del Departamento de Concepción. Avanza Calapeguá. Dos goles contra uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!